Somos RunFit, el programa que les muestra la movida del running, atletismo y triatrón. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también de seguirnos en nuestro Instagram que es runfit-u. Tenemos para compartir ahora con ustedes una nueva fecha del Campeonato Recorre Maldonado, esta vez en José Ignacio. Mirá. En esta fecha vengo participando siempre, siempre, siempre venimos y cualquier carrera que haya en Maldonado la corremos. Y la idea que es bajar tiempo, la idea siempre que es bajar tiempo. Y el año pasado acá hice 40-16 y la idea es bajar eso a 40, por lo menos, que se me ha hecho difícil en todas. Bueno, vengo de Cerro Chato, somos corredores independientes, formamos un grupito ahí que un sponsor nos avala la avenida. Estamos viniendo a todas las carreras, es la primera vez que lo hacemos en este Recorre Maldonado, porque son 300 kilómetros y nos queda bastante lejos. Pero no me faltaba ninguno. Es buenísimo. Para mí es lo mejor que me ha pasado, que es precioso, porque yo siempre estuve entrenando, pero entrenaba para la salud nomás. Y allá cerca no hay muchas carreras de este. Entonces tenemos que venir lejos para competir. En principio empecé haciendo 53, en las primeras siempre echaba 53 y no salía. Y ahora como que voy mejorando, ya en la última puse 51, en la otra 50 y poquitito. Y ahí andan en ese entorno. Pero a uno le parece que no, pero mira el reloj. Vengo de Maldonado, estoy en el grupo de corredores de Antel hace unos 6 años y que hacemos las corridas de Recorre Maldonado desde que empezó. Acá en José Ignacio es la tercera vez que compito. Es una carrera dura, como todas las de Recorre, porque tienen todos sus saltos, sus repechos, su dificultad. La calle no es todo calle, tenemos arena. Pensás capaz un poco la dificultad, en este caso como hay viento, si hay repechos, pero uno va pensando, entrené, puedo, yo lo puedo hacer. No vengo tanto por la competencia, porque no controlo tanto los tiempos, pero sí me gusta la gente, me gusta todos los que vienen, lo disfruto. Vamos a ver con el repecho y el viento cómo está, pero sí, más que nada para divertirme. Aparte te hace bien mucho la cabeza, así que digo, no es solo lo físico, es todo, es todo el completo. Más que nada la gente tiene buena onda, viene mucha gente sana, o sea que está muy bueno. Mucho repecho, cuando vas por la Rambla, que es el viento en contra, vas a tener hoy, vas a tener como 3 kilómetros de viento en contra. Cuando venís llegando tenés mucho repecho ya, ya que venís con el desgaste, tenés como medio kilómetro de repecho a lo último. Es complicado, es complicado este circuito, es complicado. Hay un poco de viento, eso también influye a veces para los tiempos, y las subidas, y ahora mismo que la llegada es un buen repechito con el viento, se puede complicar, pero vamos a ver qué pasa. Y después que me fui enganchando, me fui enganchando, empecé corriendo 5, como todos, 10, 21, 42, mis primeros 42 fueron la maratón, y tal. El desentendor que dejé de peso fue el inicio, y después disfrutar, disfrutar de la gente. Es para salud, bienestar, es una forma de vida ya, la carrera me parece, la tomo como una forma de vida, es toda una conducta también en la vida. ¡Gracias! 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 En realidad este año estamos haciendo todas las carreras de Recorre Maldonado, la verdad que esta fue bastante dura para mí, porque no he podido entrenar mucho tampoco. Este, tuvo muchos repechos y muchas bajadas y el viento la verdad que se hizo sentir, este, estuvo bravo. Yo llegué bastante cansada hoy. La competencia es conmigo misma, a pesar de que soy profesora de Educación Física, este, tengo poco tiempo de entrenar, suena medio raro, pero este, no entreno lo que me gustaría, y ta, vengo a correr porque me gusta, me libero, me hace bien, este, y venimos con la familia, venimos varias parejas. Fue mi primera carrera acá en José Ignacio y estuvo muy dura, mucho repecho, pero ta, la pasé bien, me sentí muy bien y espero correrla siempre, siempre que haya una la espero correr. Muy complicado, el repecho con el viento fue fatal, pero igual, la llevé. Trato de pegarme a alguien que vaya en un ritmo mediano para poder llegar, porque si no, la mente te dice que no. Siempre me acuerdo de mi entrenador diciendo que cuando se me nubla la mente es que tengo que dar todo ahí, tengo que seguir y seguir y seguir porque falta poco. Estaba buena la carrera, tiene mucho repecho y había mucho viento hoy, mucho viento, la verdad, estuvo fuerte, pero se logró, bajé un poquito, comparada con la del año pasado bajé un poquito, dos minutos bajé, pero igual es bravo, es una de las más difíciles. Arranqué porque no estaba bien, estaba bien enfermado mi viejo, con una enfermedad terminal y viste que de alguna manera quería salir y bueno, y arranqué, arranqué con esto, fue la forma que me ayudó mucho a sobrellevarlo. De años con mi señora caminábamos siempre y murió hace tres años y algo y ahí viste un bajón, unos amigos me invitaron a salir a caminar, arrancamos a caminar, éramos dos amigos y yo, después se acopló alguno más y después empezamos a correr dos, tres kilómetros, cuatro y después aflojaron todo, viste, vio el invierno, yo solo corriendo y bueno, después me anoté en carrera de 10K, la San Fernando, 21K y después hace tres años que estoy corriendo la maratón, la verdad solo la de Punta del Este, pero bueno, está ahí. Si mirás lejos te parece que no vas a llegar nunca, aunque está muerto, pero después de a poquito y paso a paso, cuando levantás la cabeza ya la llegada está más cerca y se llega, ya eso pasó y valió el esfuerzo, pero la cabeza está bueno porque va trabajando en varias cosas. Lo que se entrená es con frío, con lluvia, con todo, que se entrena todo el año, es como que bueno, acá están los resultados, que se logró. ¡Suscríbete al canal!